Hace unos días Drita nos hablaba sobre algunos consejos para hacer mejores fotos con nuestro teléfono incluso si estábamos hablando de un teléfono pues relativamente barato y yo hoy quiero ir un paso más allá y quiero hablarte de algunas de las mejores aplicaciones que puedes encontrar para editar fotos con tu propio teléfono. Yo soy Dani y esto es El Output. Lo primero que quiero que sepas es que todas estas aplicaciones son totalmente gratuitas y que además estarán disponibles tanto si utilizas un teléfono con Android como si estás utilizando un iPhone con iOS. Pero también un detalle que quiero que sepas es que la gran mayoría de las aplicaciones tienen compras in-app por si acaso quieres mejorar un poquito sus servicios, sus funciones. Es un detalle que quiero que tengas en cuenta. Y dicho esto vamos con la primera aplicación de la que quiero hablarte que seguramente ya te sonará y es Lightroom Mobile. Lightroom es un editor de fotografía pues quizás de los más completos si buscas un uso profesional. Además es uno de toda la vida, es un editor que se conoce desde hace muchísimos años y en el que puedes controlar pues las luces, las sombras, el detalle, la temperatura de color de la imagen o los colores cada uno por separado que eso está genial o incluso si decides pasar por caja y pagar su suscripción podrás aplicar ajustes selectivos, corregir algún defecto en la fotografía, alguna manchita y modificar la perspectiva de la foto. Como te decía un editor de los más completos y quizás también de los más antiguos que seguramente te sonará haber escuchado algún fotógrafo hablar de él y de su uso pues eso profesional directamente en el PC, en el ordenador. Pero ¿y si quieres estas funciones extras que tiene Lightroom Mobile si pasas por caja pero quieres tenerlas de forma gratuita? Hay un editor con el que puedes hacer muchas de estas funciones y es totalmente gratuito y además está desarrollado directamente por Google. Estoy hablando de Snapseed, un editor que te permite hacer la mayor parte de las cosas que podrías hacer con Lightroom como por ejemplo eso, el control de las luces, las sombras, los colores y demás pero también puedes usar las herramientas selectivas o modificar la perspectiva de la fotografía sin pagar un solo euro de más por la aplicación. Además, si eres de los que no quiere complicarse demasiado editando una foto en el apartado de diseño tienes un montón de filtros que puedes pulsar y tener la foto editada en tan solo unos segundos. Y justo de eso va la siguiente aplicación porque quizás seas uno de esos usuarios que no quiere detenerse mucho tiempo editando una fotografía y lo que quieres hacer simplemente es aplicar un filtro y que la foto quede pues como tu Instagramer favorito o como X fotógrafo. Y para eso te puede ser muy útil ViscoCam o VSCOCam que es perfecta no solo por tener un montón de filtros que te dejarán pues la fotografía lista para redes sociales o para publicarla en cualquier lado sino por el apartado de comunidad que hay detrás y que se puede usar para inspirarte en tus fotografías. Puedes indagar en todas las fotos que la gente va subiendo a sus perfiles y en muchas ocasiones ponen en la descripción el filtro de VSCO que han utilizado. Luego solo tienes que irte a la aplicación, a la parte de los filtros aplicar ese mismo filtro y la opacidad que quieres tener de él y listo, una nueva foto que puedes subir a Instagram. Pero además de los típicos filtros para que la imagen quede bonita y subirla pues a redes sociales, a Instagram para los que seáis más creativos hay algo que os puede servir de mucha ayuda. Con aplicaciones como Glitch Lab vamos a poder aplicar distintos efectos de Glitch que dejan pues eso un resultado más especial en la fotografía, más creativo y que además destaca muchísimo sobre todo si el entorno de la fotografía es oscuro. Si no te va este estilo no pasa nada pero si te gusta te animo a que indagues a través de todos los ajustes de color, de distorsiones y de efectos para que tengas una foto muy diferente y que llame bastante la atención. Pero puede que en lugar de un efecto de Glitch simplemente quieres hacer un collage de tus fotos para subirlas pues eso al feed de Instagram o directamente a las historias. Y esto puedes hacerlo con aplicaciones como Unfold que está especialmente creada para hacer historias un tanto diferentes y que llamen mucho la atención. Puedes aplicar los distintos grids que trae por defecto la aplicación aunque también tienes un catálogo enorme de plantillas diferentes a las que podrás acceder, a las que tendrás acceso obviamente si te suscribes al plan mensual o bien si pagas cada una de ellas por separado. Solo tienes que seleccionar el grid que quieres, aplicar las fotos y un texto si quieres comentar pues algo diferente y listo, ya tienes el collage para compartirlo. Y bueno, estas son algunas de las mejores aplicaciones que podéis encontrar para editar vuestras fotos en vuestro teléfono ya sabéis tanto si tenéis un Android como si tenéis un iPhone. Si conocéis alguna diferente por favor dejadla por los comentarios espero que os haya servido de utilidad y yo me despido hasta un próximo vídeo. Adiós. Adiós.